bueno hoy estamos estrenando portal gracias a todos ustedes y lo podemos saber a pantalla completa mucho mejor para poderlo para poderlo mostrar este hoy estamos estrenando portal a este nuestro portal es un portal con un diseño completamente pues distinto creemos que esté más más amigable para que ustedes puedan consultar la información acceder por dos vías pueden hacerlo a través de www.claroydirectomx.com o cidnoticias.mx por ambas rutas ustedes pueden llegar a esta a esta a esta página que está a sus órdenes que está a su disposición que les pedimos que visiten que nos ayuden a compartir si ustedes están de acuerdo y pues la idea es que este este medio y esta página pueda ser uno un medio de confianza para todos ustedes para compartir información si podemos ir bajando alan para este revisarla por supuesto no vamos aquí a navegarla toda sino la la idea es que pues ustedes pues puedan darse un tiempo y acceder www.claroydirectomx.com y o cidnoticias cidnoticias que es la abrigatura de cloud directo cidnoticias.mx son las steps ahí van a ver ustedes los resúmenes lo que no veo ahora que debería estar es la transmisión en vivo porque la tendríamos que estar viendo también aquí pero bueno pues hoy es hoy salimos apenas con con la transmisión pero la transmisión tendrían que ustedes también poder ver la transmisión aquí en en esta transmisión además de facebook y youtube también en www.claroydirectomx.com también tendrían que ver las las transmisiones y bueno más adelante les iremos compartiendo algo que les adelantamos la semana pasada que vamos a hacer con estos espacios que se llaman banners que vamos a ir poniendo a disposición de todos ustedes para que pues establezcamos un programa de apoyo a los si se puede llamar así para la micro y pequeña industria para los micro pequeños comerciantes en el interior del país y puedan tener espacios puedan tener sus espacios publicitarios con nosotros aquí en claro directo mx este esa es la idea y bueno pues vamos a a compartirlo más adelante con ustedes están las redes sociales también ahí la pueden las pueden seguir todo el día y todo el tiempo correcto bueno pues ahí está los invito entran al portal háganos los comentarios pueden dejarnos hay una hay una una sección para sus denuncias ciudadanas hoy se incorpora con nosotros pepe forever con a las nueve de la noche con su visión una visión espectacular espectacular y especial de la noticia no se lo pierdan a las nueve de la noche aquí en triple local directo mx.com este le doy también la bienvenida a cronistas la página de paco chemal en querétaro quien va a estar haciendo sus aportaciones en información deportiva van a ver qué buena información en fin todos estos cambios son para ir enriqueciendo vamos enriqueciendo vamos enriqueciendo vamos enriqueciendo este está este ejercicio de información